Esvante Pava, que es un genetista sueco de 67 años, hoy en el día de hoy la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Medicina. Es fascinante, fascinante la historia por la cual le otorgaron el Premio Nobel a este biólogo. Imaginate hace 300.000 años, imaginate hace 40.000 años por Euroasia, caminaba un hombre neardental, lo dije correctamente, caminaba. Este hombre, el señor Esvante Pava, agarró un pedacito de hueso, lo explico así un poco académico para que se entienda, agarró un pedacito de hueso que habían encontrado. Congelado seguro. Congelado, imaginate, lo encontraron, agarró el ADN mitocondrial y sacó el genoma de nuestros ancestros. Impresionante. Loquísimo, increíble. Lo más loco después es pensar que en una misma estancia vivió el neardental con el homo sapiens, lo que es más parecido a nosotros. Sí. Se cruzaron en algún punto durante miles de años y hubo combinación de genes entre el neardental y el sapiens. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué me sirve a mí como persona? Bueno, toda esa combinación de genes determina lo que probablemente sea nuestra inmunidad en el día de hoy. Y nos va a permitir, que realmente es increíble, nos va a permitir de dónde venimos, cómo somos, cómo es nuestra genética. Y hay toda una nueva área de la ciencia que es la paleogenética, el estudio de la genética. Es realmente fascinante. Fíjate la academia, que va a entregarlo el 10 de diciembre, y nosotros tenemos uno de los máximos galardones en la Argentina, que es Bernardo Hussey. No eligió a los que determinaron e hicieron cosas por el COVID. No. Eligió algo tradicional. Y de la ciencia tradicional. Increíble. A mí me encantó cuando lo vi esta mañana porque todo esto, lo que es la genética... Sí, es un campo impresionante. Increíble. Fíjate cómo coincistieron, cómo lo buscaban, cómo fue. Yo no me lo imagino. La imaginación no me da... Se va a reproducir Nethertal. Claro, imagínate. La imaginación no me da pena. Pero fíjate vos, todas esas fantasías locas que uno ve en la ficción, que de pronto las ves posible, ¿no? Claro, vos te acordás de 2001, Odicía del Espacio, qué sé yo. No sé. No, Jurassic Park incluso. Jurassic Park. Pero vos pensá ese Homo sapiens caminando por la paradera africana que se va después a Euroasia, y ahí se junta con este, y tienen familia, y combinan los genes. Es genial. Genial. Con Banana Tropical, las escuelas alientan...